Música Aquí como parte de las Fuerzas Armadas y como la unidad humanitaria y de rescate de las Fuerzas Armadas desarrollando inicialmente trabajos de rescate, búsqueda y salvamento de personas hemos desarrollado trabajos de rescate acuático y rescate vertical trabajando con cinco distintos equipos, tres específicamente aquí y dos con la Fuerza Aérea en los cuales se han logrado hacer muchas extracciones en distintos aldeas y municipios de Choloma así como de otros municipios del Valle de Sula ya todavía el día de ayer hicimos aproximadamente unas 80 evacuaciones para el día de hoy se espera hacer en conjunto con los miembros de los Estados Unidos de la Fuerza Armada de los Estados Unidos unas 200 o 300 personas que se encuentran en lupus viejo que esperamos lograr traer y rescatar para acá, para este sector al mismo tiempo ya este día estamos preparándonos y preparándonos ya con todos los insumos necesarios para llegar a algunas de las aldeas que ya no nos permite entrar por tierra y eso es el trabajo que vamos a desarrollar llevaremos también como se llama personal médico para hacer evaluaciones de las personas que se encuentran en el área hacer el reporte respectivo para ver las necesidades que tiene para brindarle la ayuda a la población que lo necesita Ahora, con la situación de las personas que ya han perdido la vida a raíz de ahogamiento, en casos estos de tibombo o poza riel lugares que se encuentran bien distantes y que no hay acceso por lanchas ¿qué se va a hacer con esos cadáveres? Bueno, en este momento recuerde que debemos de evitar de que exista una epidemia la verdad producida por la descomposición de los cuerpos por ese motivo en algunas comunidades se están como se llama enterrando para posteriormente hacer lo que corresponde en ley porque hay que tratar de evitar de que exista después un problema mayor con las personas que se encuentran en los actuales la verdad es que no hay que tratar y seguir por la descomposición de los cuerpos